Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué, sin echármelas de fiera Y te resultó al revés, porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Y el mensaje aquel, para de que Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye tu pelo, mira que reía que yo no la tiraba Y aquí me tiene derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mismo se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarrón y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Por más que nos tiras este lavanda y el guarachero que la gente esperaba Nosotros estamos rechos Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye que unos se tiran de espalda y otros se tiran de pecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Ayer Salsa pa' gozar La comida está lista, vengan a comer No olvidan No olviden La Casa El Cerebro Cuidado Cuidao, cuidado, cuidao que voy a hacer Tampiento conterizo Tampiento conterizo Oye cantándole a mi gente que yo me siento sentiso Tampiento conterizo Yo creía que yo no la tiraba y aquí me tiene derecho Si me imitan poniéndose mi abuelo es que lo que hago está bien hecho Eh, pero yo estaba en el acecho Cuando se tira de espalda mirando que tira de pecho También yo tengo derecho Vamos a irse También yo tengo derecho También yo tengo derecho Dale más en el techo, que rico También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Óyeme bien ahora que no me trate con despacho También yo tengo derecho Saca licencia pa' que te acueste mi lecho También yo tengo derecho Me dicen que en la cuarenta yo ponen al ojo lobo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Y te curé ya de mazuchi me dicen que está bien hecho También yo tengo derecho Oye que de sentarme y sentirme satisfecho También yo tengo derecho ¡Aye! 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 ¡Aye!